El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. O sea... Con el arranque de la crisis del coronavirus también comenzaron las fuertes subidas en Farmamar. Entonces la compañía dijo que su actividad no tenía relación con el COVID-19. Sin embargo, poco tiempo después, y tal vez al darse cuenta que no podía mantenerse al margen de este asunto, Farmamar anunció un test para detectar el virus, un test que ha propiciado que las ventas de la unidad de diagnóstico se hayan disparado un 44% en el primer trimestre. Pero no se quedó ahí y un tiempo después Farmamar comunicó que empezaba a estudiar la aplicación de su compuesto aplidin contra el coronavirus. Hay quien cree que de este asunto del aplidin no va a salir mucho, otros creen que sí. En cualquier caso, Farmamar ha decidido apostar fuerte en un momento en el que se sabe con músculo. Su compuesto estrella, Lurgenectidina, va viento en popa, según reconoce la propia compañía, mientras que otro de sus compuestos, Yondelis, sigue aumentando en sus ventas. Podrá salir bien lo de Plidin o podrá no salir bien. En cualquier caso, Farmamar recuerda que tiene mucho más que ofrecer y que sus perspectivas para 2020 son muy sólidas. Ahí tenemos subidas ya en lo que va de año de más del 50% y eso después de dispararse más de un 200% en 2019.